...general de la OEA, Organización de Estados Americanos, que se lleva a cabo en este momento en Lima y culmina el día de hoy, pero ya se han dado anuncios importantes y queremos analizar este tema con nuestro invitado. La mañana de hoy se trata de Mauricio Jaramillo Jacir, doctor en Ciencia Política y profesor de la Universidad del Rosario. Se conecta con nosotros a esta hora desde Colombia. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Doctor Mauricio, ¿qué preponderancia cree que cobra el día de hoy la Asamblea de la OEA ante los desafíos que tiene tanto el continente como el mundo en general? Bueno, lo primero que hay que decir es que la OEA viene de un periodo muy crítico de legitimidad. La última reelección de Luis Almagro se hizo, si se quiere, contracorriente. Hace mucho tiempo los estados en la OEA dejaron de sentirse representados y obviamente ha sido víctima de la polarización. Polarización a raíz de lo que está pasando en Nicaragua, en la que básicamente no ha habido suficientes consensos para condenar. Polarización recientemente por una propuesta de no reconocer al enviado de Juan Guaidó. Y en términos generales porque se cree que ha sido muy poco efectiva. Entonces llega una nueva Asamblea General con la idea de renovar, si se quiere, la legitimidad de la OEA y la necesidad de volverle el protagonismo que ha perdido en los últimos años. ¿Cree que estamos cerca o lejos de renovar esa legitimidad de la Organización de Estados Americanos? ¿También qué nos dice sobre lo que se ha dado en el seno del organismo y en el marco de esta cumbre sobre todos los señalamientos que hay para Venezuela de parte de algunos países, además de lo que está pasando en Nicaragua? También esta declaración que suscribieron dos tercios de los países que conforman este bloque sobre el apoyo a Ucrania. Sin embargo, Brasil, México y Argentina no se sumaron a esta declaración. Yo creo que históricamente la OEA ha tenido el problema de las divisiones internas que no permiten muchas veces que la organización tome decisiones o acciones que son urgentes. Esto, por ejemplo, lo vemos en el caso de Nicaragua. La OEA ha tenido un papel muy activo, me refiero al Consejo Permanente a la Asamblea General, pero esto básicamente no ha tenido ningún efecto, como sí lo ha tenido, me parece a mí, el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha servido para visibilizar el tema de los presos políticos. Con Venezuela ha pasado algo parecido. Yo lo que creo es que hay una suerte como de bloqueo, en buena medida porque hay un grupo de países, hasta ciertos puntos representativos, sobre todo del Caribe o en el caso de Bolivia, ahora al que se suma Colombia, que se niegan, por ejemplo, a sanciones políticas en contra del gobierno de Nicolás Maduro y en el último tiempo lo que hemos visto es una mayoría de países que quieren aislar al gobierno de Maduro. Yo creo que ahorita es muy difícil de justificar el reconocimiento, por ejemplo, al embajador de Juan Guaidó, en la medida en que la tendencia reciente es a que los gobiernos empiecen a reconocer de nuevo a Nicolás Maduro, lo digo básicamente por la posición de Biden desde marzo de este año, por lo que acaba de decir el gobierno de Colombia de Gustavo Petro y creo que hacia eso, hacia allá, avanza la región. Y en términos de Ucrania, me parece peligroso que la región se alinee, un poco lo que habíamos visto en el último tiempo era que la postura tradicional de América Latina era condenar la guerra y no tomar partido, un poco como lo estaba haciendo Gabriel Boric, quien condena, por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania, pero en la tradición latinoamericana no está necesariamente el apoyo de las sanciones, de allí que esta posición de la OEA se aleje si se quiere de esa tradición. Y en otros temas que también han llenado el espacio de esta 52ª Asamblea General de la OEA, está uno que a usted le parece muy conocido, que es la paz total que propone el presidente Gustavo Petro en Colombia y el respaldo, el respaldo que le da la Organización de Estados Americanos. ¿Qué vinculación puede tener esto a efectos de la búsqueda de la paz en este momento para Colombia con el nuevo gobierno? Es muy importante. Si uno revisa los procesos de paz que ha habido en Colombia, el componente internacional ha sido muy importante. El último en el que se logró la paz con las FARC, con la guerrilla de las FARC, tuvo el acompañamiento de Naciones Unidas, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y de los gobiernos de Noruega, Chile, Cuba y Venezuela. Por eso ese respaldo de la OEA es muy importante. Significa un espaldarazo, como decimos acá en Colombia, un apoyo robusto a un proceso que apenas está empezando y que muy seguramente para la legitimidad, para su viabilidad y para el monitoreo va a necesitar de la OEA. La OEA, por ejemplo, en Colombia tiene una misión de observación que se encarga de verificar el proceso de desmovilización de las Autodefesas Unidas de Colombia, llamados en su momento paramilitares. Entonces, para Colombia es muy importante porque la OEA tiene ese antecedente y de alguna manera legitima hemisféricamente los esfuerzos de paz que han prendido el actual gobierno colombiano. Bien, estimado Mauricio, ¿en qué cree que pueda cerrar filas hoy la Organización de Estados Americanos sobre los temas que son noticia y que son prioridad para el continente? El presidente de Perú, Pedro Castillo, está promoviendo una declaración sobre la crisis alimentaria. ¿Cree que este tenga vinculación el día de hoy ya con el cierre de la Asamblea? Yo me imagino que sí. El Programa Mundial de Alimentos y la FAO de Naciones Unidas han advertido acerca de los enormes y fundados riesgos en términos de inseguridad alimentaria, entre otros, para América Latina, mencionando los casos críticos precisamente del Perú y de Ecuador. Y obviamente creo que el resto de Estados no escapan a esa lógica. Entonces, uno esperaría una mayor acción de la OEA en dos temas que hoy son vitales para el hemisferio y que han estado de lado en la regionalización. Seguridad alimentaria, por lo que se está viviendo en Ucrania, y obviamente el tema de las migraciones, que tiende a consolidarse como uno de los temas más relevantes en el orden hemisférico. Doctor Mauricio, le pido que se quede con nosotros porque en la próxima parte vamos a hablar precisamente sobre ese anuncio que se ha dado de parte de Estados Unidos, Canadá y otros seis países de ayuda para migrantes en América Latina. Quizás buscar vías legales para ayudar.